Los estimados viajeros, rapidito paso por acá para decirles que estaré compartiéndoles este video con ustedes en lo cual se está explicando todo lo que tiene que ver con la aplicación CBP-1 cómo hacer la aplicación, cómo hacer todo lo que básicamente necesitas incluso algunos datos de la nueva actualización Quédate para que veas esto porque si estás en México o si tienes planeado viajar a este país o estás en travesía vas a necesitar de Baracao esta acción, vamos allá En un corto video de un minuto estaré mostrándote cómo puedes descargarte la aplicación CBP-1 con el objetivo de que puedas hacer tu solicitud para entrar al territorio de los Estados Unidos de acuerdo a todas las actualizaciones que han recientemente comenzado Si tienes un teléfono Android puedes básicamente entrar en la tienda de aplicaciones Play Store pero si tienes un teléfono iPhone entras en Apple Store automáticamente baja la lupa, aquí la tengo puesta, recientemente dice algo CBP-1 y una vez que la identifiques, aquí está, pues le das en este caso la tengo descargada no debo destacarla nuevamente y una vez que estés dentro, pues te registras con todos tus datos y especialmente debes registrarte con todo el número de personas que va a viajar contigo ojo con esto, para que una vez que usted sea sentado pues simplemente ya pueda recibir todo lo demás Hay que grabarlo, escúchame, ¿cómo es el proceso? Si vienes a rentarte el condominio Hamilton Point, tienes un mes de gratis ¿Un mes de gratis? ¿En un apartamento? Sí, señor ¿Y qué otros beneficios hay, por favor? Déjenme saber, a ver, digan Hay dos oficinas, hay cancha de tenis, cancha de voleibol playero hay parque de perros, hay un futbolito tenemos laundry, los mejores mantenimientos Tenemos básicamente lo que son apartamentos, townhouse y mi pregunta es, ¿hay parqueos que son bajo techo? Algunos que no lo son Ahora, independientemente de todo esto, ¿qué facilidades hay para ingresar a esta propiedad, por favor? ¿A quién puede responder eso? Necesitas el 2.5 materas renta al mes Necesitas un empleo y necesitas el número de seguro social y un ID Ya lo escucharon todo Si usted está interesado en rentarse en la propiedad más interesante de toda la Florida ¡Visite Hamilton Point! Aquí, donde realmente todo se puede con un mes gratis Nos vemos en la próxima caricatura, gracias chau Pero esto no termina acá Ahora mismo, a continuación de lo que queda de video, te estaré mostrando cómo es que se llenan todos los datos para que simplemente no cometas error a la hora de llenarlos y sepas cómo hacerlo Si tienes alguna duda, pues no pasa nada Simplemente detén el video, dale atrás Vuelva a mirar nuevamente para que todo quede como Dios manda ¡Disfrútalo! En este caso utilice también el de que te envíen un mensaje de texto a tu número de teléfono Siempre recomiendo que utilicen la aplicación 2FA pues brinda más seguridad pero se turban utilizando esta aplicación Inserta tu número de teléfono con el código que te va a llegar luego que lo pongas en el navegador Acepta los términos y condiciones y ya estás dentro de la aplicación de CBP.com Lo primero que vas a hacer es marcar que eres un viajero por tierra Escoge la opción enviar información anticipada y te va a pedir que llenes tus datos de viajero Estos datos que estamos llenando es como ejemplo así que no lo tengan en cuenta Ustedes llenan sus datos personales Escogen el idioma que desean utilizar y le dan acceso a su ubicación Acto seguido van a realizar el código CAPTCHA que se muestra en la aplicación para mayor seguridad y entonces comienzan a llenar paso a paso el registro de un nuevo viajero Tocan en añadir viajero y hacen una foto con su selfie del escaneo de su rostro y también pueden de esa misma manera escanear su pasaporte para que tome los datos automáticamente o llenarlo de forma manual que es como lo vamos a hacer en este video Los datos que le piden son muy sencillos ponen el nombre, apellido, fecha de nacimiento ciudad de nacimiento, país de nacimiento país de ciudadanía y en país de residencia por supuesto ponen México ponen su género, altura, peso, color de cabello y color de ojos todos los datos que le pidan la aplicación tienen que ponerlo de la misma forma que está en el pasaporte el documento de viaje que van a escoger va a ser el pasaporte nos van a pedir el número de pasaporte y fecha de vencimiento estén pendientes de llenar los datos correctamente en información de contacto te van a preguntar que si está empleado yo recomiendo poner que no y si ha viajado en otro país en el último año si lo ha hecho pone todos los datos de los lugares en los que ha estado si aparecen en el pasaporte si no tienen forma de cómo comprobárselo lo más recomendable es poner que no ha viajado a otro país en cuanto a su estado civil ahí pone si es soltero, casado o vivo y rellena los datos de sus padres en caso de que estén vivos y en caso de que no, pues le da que no y ya vamos a proceder a llenar la información de la dirección en Estados Unidos primero pone la dirección del lugar donde lo van a recibir en la línea número 1 que es donde está el asterisco es necesario llenar la línea número 2 donde dice dirección 2 rellena estado, ciudad y código postal y pone que no es un número internacional y como tipo de número pone celular este celular es un ejemplo así que no tienen que ponerlo así abajo pone los datos, el nombre y apellido de la persona que los va a recibir y de nuevo pueden poner el mismo número de teléfono, la misma dirección y en la descripción pone el parentesco que tienen con esa persona en el domicilio anterior en el extranjero, si tuvieron domicilio en Cuba o en el lugar donde sean ustedes lo ponen, si no, no es necesario y luego pasan a seleccionar el puerto de entrada por el que quieren entrar a Estados Unidos envían su registro y proceden a pedir cita la cita debe pedirse diariamente a partir de las 10 de la mañana del norte de México infórmese bien cuáles son los estados donde puede permanecer para pedir cita para que no cometa errores y no le cancelen la aplicación por fraudulent estimado viajero, dime en los comentarios que te pareció el video y si necesitas alguna otra información en esta nueva serie estaré tratando de compartir con usted información acerca de todas las autorizaciones que van a llegar pronto en un futuro relacionado a este tema de la CP1, el paro humanitario y demás no te pierdas nada, por eso te propongo que te suscribas al canal para que te llegue todo lo que aquí subo que no solamente es inmigración, también es travesías y viajes feliz día, dale like si te gusta, gracias y no lo olvides, simplemente respetar a aquellos para que los respeten hacer el bien y nada, que Dios nos bendiga